Tenemos que continuar con la competencia. Cuatro minutos con treinta segundos. Es lo que le resta a Chris, a Brandon, para ver quién tiene la posibilidad de estar en la batalla final. Señor juez, ¿todo listo? Sí. Gladiadores listos. Retomamos la prueba. Cuando decimos... Tres, dos, uno... ¡Galle 7! Continuamos con la competencia, señoras y señores. ¡Cae Brandon! No sé si es que no supo agarrarse bien de la cuerda o el compañero no la pasó bien. Pero ahí vemos quién no es un obstáculo para este gladiador. ¡Se levanta como buen gladiador! Por otro lado está Chris. También me busca la siguiente campana. Esperemos que ninguno de nuestros gladiadores pueda cometer errores. Ahí estamos viendo lo que sucedía con Brandon. No pudo soportar, no pudo agarrar la cuerda, pero él se levanta rápidamente porque se ve como finalista de esta octava temporada. Es muy importante que nuestros gladiadores hayan podido leer las reglas para así no ser retenidos, no ser descontados sus campanadas y, por supuesto, no ser perjudicados. Ahí vemos a Brandon. Está arrastrándose. También lo hace nuestro querido Chris. Aprovecha a Chris y llega a igualar a Brandon. Impresionante. Comete un error. Brandon no logra agarrar la liana y cae a la piscina. Ahora Chris está muy pegadito. Están igualados. El público empieza a gritar. Todos atentos. El país está nervioso. El público empieza a gritar. Apoyar a su gladiador favorito. Impresionante lo que estamos viviendo el día de hoy. Tres minutos con trece segundos. Brandon corre hasta el otro extremo. Toma la liana y Chris lo alcanza. Están nuevamente empatados. Están parejos estos dos competidores. Cansados, pero la adrenalina, las ganas, el apoyo del público hace que ellos continúen porque saben que en exactamente dos minutos y 53 segundos uno de ellos se convertirá en finalista. ¿Qué dice el público? ¿Dónde están las barras? Que hay una concentración. Todos cuesta. Mirando a nuestros gladiadores. ¿Qué sucederá? Tienen cuatro campanadas. Cada uno de ellos tienen que cruzar con los codos, con mucha serenidad para no enredarse en esta red. El público sale de la gladería y empieza a gritar. ¿Usted a quién apoya? ¡A Brandon! ¡A Brandon que va a poder! Por acá. Dale, dale, Brandon que luego va a ser campeón de esta temporada. El público, ¿qué dice el público? ¡Esto puede, dale! Apoyan a Cris, apoyan a Brandon. ¡Exhaustos los gladiadores! Realmente, cinco minutos han logrado de competencia y es muy difícil. Es una competencia muy complicada. Necesita mucha coordinación, resistencia. Y pues ahí estamos viendo los resultados de tremendos entrenamientos que han tenido nuestros gladiadores. Y por supuesto, cada uno de ellos tiene la oportunidad de entrenar en las tardes. Ahí estamos viendo. Todo el mundo nervioso, expectante a lo que está a punto de suceder. Impresionante. Jordi y Diego se acercan, empiezan a dar aliento a Cris. No pueden cometer ningún tipo de error a esta altura de la competencia. Brandon y Cris, muy pegaditos. Ambos tocan la campana y retornan. Estamos viendo una competencia imperdible en todos los rincones del país. Están pegaditos, todos opinando en las redes sociales, en nuestra página de Calle 7. Unos apoyan a Brandon, otros apoyan a Cris. Todos estamos nerviosos. Ya viviendo una final adelantada de esta octava temporada de Calle 7. Atento todo el país. Atentos gladiadores. Porque tienen menos de un minuto de competencia. Están enredados. Y el cuerpo ya no se funciona de la misma manera. Están compitiendo desde las seis de la tarde. Y continúan luchando por sus sueños. Sale Cris, tome el pañuelo. Brandon también. ¿Quién ganará? Están empatados. Tienen la misma distancia. Y todos sus compañeros les gritan palabras de apoyo. Porque en 30 segundos conoceremos al finalista. Cris, Brandon, quiero decirles que en mis manos tengo la camiseta de finalista. Está en uno de ustedes poder lucirla. Y mientras tanto contamos con todo el país. Ay, señores, ¿qué es lo que va a suceder en este momento? Uno, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. ¡Muy bien! La verdad no quisiera estar en los zapatos del señor juez. Quien tiene la última palabra en la decisión final. Una prueba realmente de infarto. Señor juez, usted tiene la decisión final. ¿La competencia marchó con normalidad? La verdad que no. Antes de competir me reuní con los dos competidores. Les expliqué específicamente cómo era la competencia. Cómo tenían que hacerla. Y voy a ser súper estricto en esto. Porque durante toda la temporada los competidores no hicieron la competencia como se debía hacer. La verdadera posición de punta y codo es arrastrarse completamente. En la campanada, en la pasada uno, en la pasada dos, en la pasada tres de Cris no lo hizo correctamente. Y yo le dije a los competidores. Es decir. Le dije a los competidores específicamente. Ahí tenemos imágenes. Que si no pasaban correctamente la red por debajo, no iba a valer la campanada. Ellos dos están de testigo, tanto Brandon como Cris. Perdón, señor juez. Queremos corroborar con las imágenes. Esa pasada que está haciendo Cris no es correctamente. No se está arrastrando. En la pasada número cinco de Cris se sale. Evidentemente saca casi todo el cuerpo de la red. Tampoco es válido. En cambio, Brandon hizo correctamente todas las pasadas. El ganador de este día y de esta competencia es Brandon. ¡Brandon! Se convierte en el último finalista de esta octava temporada. El capitán de los rojos. El único con esta camiseta. Ahora pasa a ser finalista. ¡Brandon! Impresionante, felicidades. Vamos a hacerle la entrega de esta camiseta por la cual 24 gladiadores ingresaron para poder cumplir un sueño. Ser campeón de la octava temporada. Felicidades, Brandon. Impresionante. Ya tenemos a todos los finalistas para la batalla final. No lo puedo creer. Mañana, sí, señores. Mañana es la batalla final. Y queremos invitarlos para que ustedes sean los protagonistas de esta historia. Recuerden que a las 7 de la noche estaremos en una transmisión nunca antes dita. Totalmente en vivo con un espectáculo, un despliegue técnico y humano maravilloso para que usted pueda disfrutar de las competencias en su mayor esplendor. Toneladas de equipo, más de 300 personas trabajando para que usted viva una batalla final de lujo. Todos están invitados a partir de las 19.00. No se puede perder el último programa de esta octava temporada donde conoceremos a la campeona y al campeón de calle 7. Todos, pero todos estamos ansiosos de poder vivir la batalla final. Recuerden la cita en el Coliseo Municipal del Barrio Santa Rosita. Desde las horas de la mañana ya pueden llegar para hacer la fila y tener su lugar. Será un placer recibirlos como cada tarde. Los esperamos mañana. Muchísimas gracias, Bolivia. Dios los bendiga. ¡Hasta mañana! Esto fue Calle 7.